Continúa la investigación acerca de la explosión de este lunes en un puesto fronterizo entre Turquía y Siria, en el que murieron 14 personas. Las imágenes de la detonación recogidas por las cámaras de seguridad muestran la explosión de un minibus en la parte turca. Las autoridades de este país aseguran que aún es demasiado pronto para determinar quién está detrás del atentado, aunque no descansarán hasta dar con los culpables. No hay ninguna duda al respecto, opina el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan. Esto ha sucedido en la frontera con Turquía para provocar a Turquía. No hay duda de esto. No van a intimidarnos, pero estamos seguros que el asunto está bastante claro. Daremos todos los pasos necesarios porque esto no quedará en poder. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha condenado firmemente este atentado y se ha mostrado seriamente preocupado ante la posibilidad de que este suceso pueda llevar el conflicto sirio más allá de sus fronteras, involucrando a otros países como Turquía, firme defensor de los rebeldes sirios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.